... Esta es la apertura de la Expo Melilla por tercer año consecutivo organizada por la Asociación Rural del Uruguay y por eso es que tengo al presidente de la Rural a mi lado que es un poco el dueño de casa pero previamente además de agradecerles a todos la presencia quiero destacar la presencia del doctor Arturo Carrasco Bretón y del señor Enrique Guisande son integrantes de la Cámara de Comercio México Uruguay además el doctor Carrasco es vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Bilaterales de América Latina y es presidente de la Cámara de Industria, Inversión y Turismo de México por lo cual agradecemos su presencia en esta conferencia en primer lugar el presidente de la Asociación Rural del Uruguay Rubén Echeverría les va a dar la bienvenida en nombre de la Asociación Rural Gracias Pablo bueno ante todo buenos días a todos agradecerle la presencia de todos ustedes y bueno un poco como dijo Pablo le damos la bienvenida de esta tercera espomelilla en el cual comenzamos hoy con una conferencia realmente relevante relevante para el sector agropecuario como es el tema de la carne un tema más importante en el cual el Uruguay somos de las exportaciones principales que tenemos donde muchos productores afecta la parte ganadera en el cual 13 millones de hectáreas están afectadas al sector agropecuario sobre la carne así que este tema realmente es muy interesante nos preocupa y bueno que mejor que creo que tienen referente en cuanto al tema de la carne como los integrantes de esta conferencia que van a dar la hora ellos mejor que ellos no lo va a hacer nadie y después van a haber una mesa redonda para cambiar de ideas sobre este tema de la carne así que a todos ustedes agradecemos mucho la presencia quiero agradecer al diario El País y a Radio Carve que son los que van a estar difundiendo estas conferencias y bueno y como vamos a ser los futuros campeones del mundo vamos a arrancar el partido de esta manera con un partido realmente importante como es el tema de la carne para que para que de aquí en más se trate de de solucionar un tema que en este momento tenemos muy buenos mercados a nivel internacional hay hay una pequeña diferencia entre los productores y la industria esperemos que eso se trate de solucionar a la brevedad porque hay en el ambiente de los productores como una necesidad de de algún de algún precio más sobre todo en el tema de la carne pero eso este está en la agenda está en el día a día y bueno y este tema realmente nos preocupa y bueno que mejor que que los conferencistas se van a referir por ese tema así que muchas gracias a todos y y les deseo la mejor este la mejor de la de la suerte en estos cuatro días que va a ser la suerte de todos de todos nosotros muchas gracias un tema que vale la pena destacar es el apoyo de las firmas comerciales para esta conferencia Selecta SRL Indarte y compañía y Laboratorio Soetics a los cuales les agradecemos mucho que hayan confiado en en nosotros para en Radio Carve y Diario del País para llevar adelante esta conferencia quiero pasarles un mensaje las nuevas tecnologías hacen que podamos estar más cómodos entonces las preguntas para cualquiera de los conferencistas la modalidad va a ser que primero va a exponer el doctor Fernando Gil sobre mercados internacionales y después va a ser el panel la mesa redonda pero las preguntas las vamos a hacer a todos en conjunto las vamos a en esa mesa redonda al final y las pueden hacer llegar se lo vamos a estar reiterando pero por las dudas ya les voy diciendo por SMS al 850 0 simplemente ponen un SMS 850 0 y ahí vamos a estar recepcionando las preguntas de todos ustedes para todos y cada uno de los distintos disertantes en la mañana de hoy SMS al 850 0 y bueno el primer conferencista que nos va a sacar una foto de lo que es el mercado internacional de la carne vaya si es la persona nos pareció idónea para hacerlo pues es el único uruguayo que es miembro de la junta de directores de la oficina permanente de la carne de OPIC es el ingeniero Ruiz Fernando Gil nació en Montevideo en el 71 es diplomado en gerencia agroindustrial y candidato de MBA por la Universidad del Uruguay desde el año 2012 es director general de INAC antes se había desempeñado como jefe de inteligencia de mercados de la dirección de mercados externos y trabajó en la dirección de control y desarrollo de calidad les pido un aplauso para presentarlo a Fernando que además es orgulloso hincha de defensor que hoy vale la pena destacarlo bueno buenos días lo primero es agradecer la invitación para hacer la exposición lo segundo aclarar que lo bueno la convocatoria era para ver un poco lo que está pasando en el mercado internacional de la carne cabe aclarar que todo lo que presento obviamente es o sea vengo en representación o es un esfuerzo de una institución como el INAC que está atrás de esto me toca a mí en suerte un rol a nivel internacional de estar presente en algunos lugares pero tengo compañeros con los cuales trabajo y obviamente hacen que esto sea posible y la última aclaración antes de empezar cuando me convocaron para este tema de alguna forma una de las cosas que me impusieron fue queremos escuchar algo acerca del comercio internacional de la carne que está pasando no queremos que te metas en Uruguay porque después el panel de alguna forma va en función de lo que se supone está sucediendo en el mundo discutir para donde crean convenientes cómo Uruguay está en definitiva aprovechando o no aprovechando las oportunidades o cuáles son los desafíos para aprovechar mejor esas oportunidades y lo último es que lo que voy a tratar de transmitirles es que cuando uno analiza el comercio internacional de la carne por lo menos desde el instituto o muchas veces en el rol que nos toca jugar a nivel internacional siendo miembro de la OPIC uno tiene que pasar por distintas etapas voy a tratar de convencer a ustedes que para hablar del comercio internacional de carne no basta solo con ser especialista en una parte sino que hay que ver las distintas cosas que componen este puzzle o este rompecabezas sino uno de alguna forma centrándose en una sola variable puede cometer algún error en las conclusiones y el error en las conclusiones a veces hace que no se aprovechen las oportunidades o tomar malas decisiones espero convencerlos de eso bueno el año pasado en oportunidad de Melilla 2013 vino un conferencista de China y ese conferencista de China nos habló de China porque bueno era un mercado que todos veíamos que estaba creciendo en el corto plazo y la pregunta era hasta dónde crece va a seguir creciendo etcétera y me tocó yo lo decía en ese momento de ser de telonero y durante media hora hacer como una una presentación y básicamente lo que traté fue de justificar que todas nuestras acciones o los roles que tenemos desde Uruguay o desde Lina que es lo que la sociedad se ha dado por organizar este sector de mejor forma de que tenía que tener una base estratégica pasamos por toda esa base estratégica no la voy a repasar obviamente pero siempre ese marco está básicamente cuando hablamos de estrategia estamos hablando de un sector de un país que tenemos que ver cuáles son nuestros recursos nuestra potencialidad creo que va a quedar más en la mesa después de esta presentación de cuál es el negocio cuál es nuestro cliente y un tema que es importante es el entorno conocer el mercado que está pasando pero esto tiene importancia si luego hacemos una reflexión de cuál es nuestro cliente de cuáles son nuestras capacidades cuáles son nuestros recursos y cómo conseguimos una posición que sea difícil limitar por otros crear valor y capturarnos nosotros y en ese marco siempre tratamos e insistimos cada vez que hacemos una presentación porque si no simplemente puede ser una linda conversación de boliche pero los efectos prácticos para tomar decisión no tienen sustancia bueno lo diría en varias etapas este primer capítulo lo voy a llamar el capítulo de la víbora bien que después vamos a ir viendo los distintos los distintos íconos que salgan acá qué significan cómo luce este negocio de la carne si no supiéramos nada de este negocio hay algunas cosas o algunos parámetros que nosotros deberíamos preguntarnos cuando nos enfrentamos a cualquier negocio lo primero cuando se produce proteína animal en el mundo y hablamos de vacas de ovejas de cerdos y de pollos cómo es que se distribuye esa producción de proteína animal bueno lo vemos aquí en primer lugar está la suina luego la aviar luego la bovina y por último la ovina y acá hay una primer gran diferencia con Uruguay Uruguay esto que es 22% para el mundo para nosotros es 82% es mucho más importante mucho más relevante la producción de proteína animal en base a vacuno para nosotros que lo que sucede en el mundo lo segundo que siempre tratamos de tener presente es cada una de esas especies cada una de esa producción de ese consumo ¿dónde se consume? ¿en el mercado doméstico o se comercializa entre países? y uno lo que ve ahí que dependiendo de la especie que uno tome va a ver que va desde 7% en la suina es decir del consumo de 100 kilos 7 se hace entre países desde un país a otro que se vende y por el otro lado tenemos el otro extremo de la carne vacuna que estamos cerca del 15% entonces a la hora por lo menos a nosotros cuando nos toca estar fuera de alguna forma defendiendo nuestra producción o la región porque el papel nuestro en lo pique es defender la opinión de la región no hay que olvidarse que estas son las presiones de los distintos gobiernos para de alguna forma tratar de normar o regular este negocio si yo fuera gobierno diría me tiene que preocupar mucho más el que produza en mi territorio que el negocio entre países reconocer que eso es así nos ayuda de alguna forma tener una mejor posición de alguna forma para negociar y llegar a donde queremos arribar que básicamente nosotros es tener acceso completo a los mercados negociar bien cuotas aranceles etc pero esa es la presión que hay en el mundo cuando uno discute esto cuando discute sustentabilidad en la FAO etc está discutiendo esto atrás esto es por plata el altruismo es la chapa será que hace tiempo que estoy en eso hablando con con la gente pero es así la otra cosa importante es donde se localiza esta producción ustedes ven que las distintas especies si las sumamos y las dividimos entre países desarrollados y en desarrollo la producción básicamente se localiza en lo que son los países en desarrollo bien el 78% de la producción de la suma de vacas de pollos de cerros de aves se localiza en los países en desarrollo no en los países desarrollados entonces tenemos una producción de que pongamos que el 10% en términos promedios se comercializa entre países el 90% cae dentro del país y es consumo doméstico y quienes los tenemos quienes tenemos a producción en nuestras manos somos los países en desarrollo y después esto que a uno siempre le gusta cuál ha sido la evolución de los precios en los últimos años y las proyecciones y uno ve que la evolución de los precios de las carnes de las distintas carnes ha tenido una evolución parecida al resto de los commodities y cuando uno mira para adelante dice bueno efectivamente se está proyectando de que esa escalada de precios en este en este producto que son las distintas carnes sigan sigan para arriba no se avizora que esto pueda bajar con las tendencias actuales después vamos a repasar cuáles son los factores que efectivamente pueden afectar esto y afectan el comercio los volúmenes y los precios pero uno cuando hace las proyecciones debería pararse diciendo bueno estamos asistiendo a una escalada de precios a nivel internacional no solo de la carne y cuando miramos la carne debería ser previsible de mantener esa escalada mantenernos en los precios o ir subiéndolos en forma gradual ¿por qué? porque hay toda una base de demanda hay toda una base de crecimiento de distintas zonas del mundo que están siendo ahora demandantes de carne y que se ve que es sustentable en el corto, mediano y largo plazo por ahí terminamos cuando queríamos caracterizar este negocio ¿dónde estamos parados? bueno estamos parados ahí estamos parados en un negocio que suben los precios en un negocio que de cada 100 kilos 10 se comercializan entre los países 90 es a nivel doméstico y estamos localizados en un negocio que si uno dice la proteína animal el actor carne vacuna está en el mundo en una quinta parte es más relevante lo que son los pollos y las aves a la hora de la carne de la proteína animal que es la carne vacuna después vamos a ver que eso tiene implicancias en cómo vemos que se va comportando el mundo y los distintos mercados ¿cómo luce el mundo? vamos a ver que este es el capítulo de la flecha ¿bien? a lo que voy a tratar de convencer es que antes de hablar del comercio internacional de la carne tenemos que ver qué está pasando en el mundo y cómo las distintas variables las podemos integrar en el análisis lo primero que siempre se dice ¿cuál es el producto bruto interno? que mide básicamente la riqueza y la capacidad que tiene un país una región de comprar más esto digo todos lo sabemos pero básicamente cuando vemos cómo se cerró el 2013 esperamos que a nivel del mundo se cierre en torno a un crecimiento del producto interno bruto del 3% y cuando se hace un pronóstico de el 2014 estar en el mundo sobre ese 3% me olvidé de decir y vale la pena aclarar que todo este trabajo parte de la fuente es la consultora Gira con la cual tenemos una alianza desde hace un año y medio entonces básicamente por ahí viene todo el flujo de información y de números y de distintas gráficas acá lo interesante es ver primero Europa se supone que tocó fondo que a partir del 2014 sube Estados Unidos consolida un proceso gradual de crecer en su riqueza y luego la zona que a todos nos interesa y nos encanta es la zona asiática donde vemos que China tiene un crecimiento más del 7% se espera que en el 2014 no crezca tanto pero va a crecer va a ser que más va a crecer pero en todas las zonas las otras economías también están acompañando ese crecimiento y uno ve atrás a la India con un montón de personas con una población grande y también teniendo crecimientos que van del 5% y se proyectan al 6% en el 2014 por tanto esta zona parece bastante interesante en el crecimiento de la riqueza y la capacidad de compra si uno además lo añade con que están habiendo una transformación de pasar una dieta vegetal en una dieta en base a carne uno diría es de esperar que en el mundo estos sean protagonistas como demandantes que es lo que vivimos por lo menos en Uruguay hace casi dos años lo otro interesante de ver siempre es la inflación ¿por qué la inflación? básicamente la inflación el tema que tiene es que altera la relación de precios y cuando altera la relación de precios capaz que lo que estoy comprando me está saliendo más caro y no en la misma proporción sube lo que estoy vendiendo y por tanto me hace me hace poco rentable entonces saber dónde se están dando en el mundo procesos inflacionarios o ver que en el mundo esos procesos están con cierto control hace de prever que no vamos a tener de alguna forma grandes novedades que atenten contra la producción o no ¿bien? cuando vemos la inflación en el mundo vemos que el promedio está cerca del 2% y en los países emergentes que básicamente son economías que están creciendo están alrededor del 6% tenemos en Sudamérica medidas de cerca del 40% o 20% como es el caso de Argentina pero después cuando vemos lo que es Europa vemos que la inflación está controlada y bueno cuando vemos estos países que están creciendo vemos que dentro de ciertos parámetros está controlado o sea no debería haber grandes noticias con que un sistema de producción se vea golpeado ahora voy a poner un pero que es la siguiente diapositiva ¿no? y eso ¿por qué? porque cuando hoy dijimos de cada 100 kilos 90 son consumidos en el propio país bueno esos que producen se consumen en el propio país ¿son rentables o no? o ven amenazada su rentabilidad porque la inflación es alta y acá lo último que quiero decir respecto a esto lo interesante es agarrar las distintas variables para analizarlas si uno dijera solo la inflación capaz que llegaría a una conclusión si uno dice la inflación y el producto bruto interno llega a otra conclusión si uno dice aparte la tasa de cambio y esta es otra cosa llega a otra conclusión vamos de alguna forma dándole datos para ver cómo es que está el mundo y dónde se están dando las oportunidades y cuáles son las amenazas nosotros como proveedores cuando hablen de Uruguay y después de cada uno de los mercados ver dónde es que él tiene la pierna en el zapato porque estos después son gobiernos que tienen que tomar las medidas para ver cómo cuidan a sus productores es sencillo y algunos tienen más acceso a hacer fuerza donde efectivamente se cocinan las reglas y otros no esta es una cosa que quiero dejar quiero tirarla capaz que después la discuten que es en esa cuestión de los efectos de los precios una de las cosas que uno ve es la volatilidad de lo que son los cereales de lo que son los granos cuando uno efectivamente ve los distintos sistemas de producción y habla con aquellos países que producen en base intensiva por lo menos a nosotros siempre nos queda la sensación de que nuestra base pastoril tiene menos riesgo corre menos riesgo que la producción intensiva a la hora de ver cómo son los márgenes voy a tratar de explicarme cuando se produce en base intensiva se produce en Europa se produce en Estados Unidos uno se da media vuelta y dice bueno ¿cuál es el precio de los granos? que en definitiva es lo que le doy de comer a las vacas para producir carne cuando esos precios suben y bajan es muy difícil darse media vuelta absorberlos y mandarlos a un mercado que si bien los precios crecen crecen hasta un límite recurrentemente cuando nosotros vamos al exterior y hablamos con gente que están a nivel de los procesadores estamos viendo un proceso de consolidación le están pegando en los márgenes de los procesadores a nivel mundial y cada vez hay menos empresas chicas y más empresas medianas o más empresas grandes entonces acá la idea es o la reflexión debería ser la siguiente cuando nosotros medimos o de alguna forma evaluamos el desempeño de un sistema de producción siempre la tentación es por la rentabilidad o lo que cobramos si nosotros integráramos también el riesgo que está inmerso con el sistema de producción yo creo que aún más me gusta el sistema pastoril y más para un país como el nuestro que básicamente los riesgos le gusta tenerlos controlados otra cosa que de Pedro Grullo son las tasas de cambio pero no los voy a aburrir después van a ver que la India ha sido un nuevo oferente en el mundo con carne de búfalo y bueno también se ha acompañado de un proceso de apreciación de la moneda pero uno diría y acá siempre está la tentación y es lo que lo estoy tratando de comenzar en esta presentación uno diría bueno las tasas de cambio es lo único que favorece que exportemos más o menos no es lo único no es lo único porque también tenemos Argentina con una bruta depreciación pero sin embargo tiene una bruta inflación y tiene políticas que no acompañan a la producción y la están asesinando entonces no es lo único detenerlo solo en esto no es lo único esto es un componente de análisis bueno después dos lindos efectos puede estar todo espectacular puede estar todo precioso ver que está el tema de la demanda por la carne la producción etcétera pero tenemos el clima que nos cambia todo el partido ¿a quién le ha cambiado el partido en los últimos años? Australia y Nueva Zelanda los ha acorralado en la producción con las secas después voy a hacer un breve comentario con respecto a lo que es cómo ha pegado en el mercado vino y qué es lo que es de esperarse y Estados Unidos también vemos que en estos años ha sido pegado por una seca se supone que a partir de ahora empieza una recuperación pero ha pegado específicamente en el rodeo vacuno de Estados Unidos y ese rodeo vacuno de Estados Unidos ha implicado menor producción menor consumo y importaciones que se mantienen estables o incluso se incrementan desde el punto de vista de Estados Unidos pero estas cosas nos pueden cambiar y ya la hemos vivido esperemos no vivirlas nunca más pero estas cosas nos pueden cambiar todo el análisis que podamos hacer y lo otro que nos puede cambiar todo el análisis que podemos hacer son las enfermedades este es un reporte de las enfermedades que se reportaron a lo largo del 2013 entonces hay enfermedades que básicamente lo que hacen es uno pueden afectar la producción y suficiencia y dos obviamente nos puede afectar el acceso a distintos mercados China le cerró a Brasil con la excusa de que una vaca lechera en el medio de la Amazonas parece que tenía vaca loca pero bueno está bien muchas veces las bases científicas son ciertas después el cómo una las use le cierro un mercado a uno y capaz que en realidad la razón es que puede ser un abastecedor muy grande y quiero cuidar mi mercado pero la razón está entonces esto nos hace pensar que nunca son suficientes todo lo que podamos destinar al control de las enfermedades porque efectivamente nos afecta la producción y afecta el acceso y por último el paquete de acuerdos bilaterales uno ha visto que ha habido una un insistente esfuerzo en el mundo por tener acuerdos bilaterales que lo ha visto que han resultado pero que últimamente no ha dado tantos resultados y básicamente lo que uno ve cuando está por ahí en el mundo es que están habiendo esfuerzos para hacer acuerdos bilaterales o entre bloques y cuando uno de alguna forma analiza lo que son el continente asiático o toda esa dinámica uno ve que entre ellos ya se están estableciendo ciertos acuerdos bilaterales entre bloques entre países etc. y acá quiero ser cuidadosa con la aclaración esto no significa porque a veces miramos esto y salimos corriendo que horrible como estamos no casi todos los acuerdos de este tipo lo que tiene es una cadencia de ocurrencia una vez que se firma y generalmente tiene 10 15 años para que empiecen efectivamente a desmantelarse los aranceles y que uno como abastecedor mire y diga pa puedo estar quedando fuera del juego lo interesante es saber que ocurre tener algún plan de qué vamos a hacer con esto pero no es el apocalipsis perfectamente los acuerdos que se están celebrando hoy con 15 años de cadencia capaz que nosotros celebramos dentro de 10 años tenemos uno de 5 generalmente responden a las necesidades que uno ve en el mercado tanto del punto de vista del consumo como del punto de vista de la producción doméstica entonces lo que hoy están dispuestos a negociar dos bloques o dos países puede ser una pelota para 15 años lo que puede estar dispuesto dentro de 10 años puede ser una pelota para 5 años porque ya se desmanteló la producción o porque tengo una necesidad de consumo que no la puedo de ninguna forma contestar con mi producción pero eso lo vamos a saber poco a poco o sea esto no es es tenerlo presente no es el apocalipsis por lo menos la visión nuestra bueno ahora esto va a ser lo que vamos a llamar el capítulo del albaní albaní vamos a abanicarnos este consumo como lucen las carnes porque nosotros siempre estamos parados en la carne vacuna pero en realidad las carnes al menos son 4 siempre la de pesca la de pescado queda la carne de la pesca queda afuera generalmente la estamos cada vez más incorporando al análisis sobre todo porque nos afecta cuando estamos estudiando los mercados el mercado asiático pero bueno centremos en estas carnes primero vemos que el consumo mundial sube sube o sea esa es la primer perdón la primer conclusión y suben y suben y suben todas vemos abajo que está la carne la roja es la carne vacuna y la que le sigue en el colorcito de ese medio turquesa es la carne ovina acá algo interesante es que si nosotros hiciéramos esta misma gráfica y sacáramos a China estos incrementos retrocederían o incluso algunos se volverían negativos o sea China en los últimos años ha sido un actor importante que de alguna forma no digo que ha cambiado el negocio pero nos ha ha hecho que prestáramos atención en algo que antes no prestábamos atención ¿qué significa que si no está China esto retrocedería? no seguramente si no está China la carne iría para otro lado porque eso es lo primero que pasa con los flujos comerciales es que va de un país a otro en función de las oportunidades después vemos si el aparato productivo reacciona o no para producir más yo ya les digo que el aparato productivo que después vamos a hacer vamos a mirar algunas gráficas es un elefante la reacción no es instantánea o sea estamos hablando cuando hablamos de vaca hablamos de vaca cuando hablamos de pollo puede haber una reacción instantánea el índice de precios esta es otra cosa también me gusta ver en forma relativa más que en forma absoluta si tomamos 10 años 12 años para atrás y vemos como han evolucionado los distintos precios de las distintas carnes vemos que efectivamente quien ha relativamente evolucionado más ha sido la carne ovina y luego tenemos en segundo término lo que ha sido la bovina y la de cerdos insisto si nosotros por ejemplo de aquí retiráramos a China y acá creo que sí hay una incidencia determinante la carne ovina no la veríamos acá la veríamos acá pasaría a estar en la última o sea realmente China ha incidido con el tema del aumento de precios relativo de los ovinos o la carne ovina y el gasto el gasto lo vamos a definir como aquella cantidad de plata que está dispuesto el mundo a gastar para consumir alguna de estas de estas carnes y básicamente vemos un poquito parecido a lo que son los precios pero vemos que en forma relativa se ha destinado más a comprar más carne bovina y en segundo término otra vez nuevamente lo que es perdón ovina y en segundo término lo que es bovina y de cerdo si a China lo sacamos la ovina baja o sea con eso van viendo más allá de que no voy a hablar específicamente de los ovinos van viendo que de acuerdo a este análisis la presencia de China ha sido sustancial para dinamizar lo que es el mercado de carne ovina en el mundo ovina bueno y después el comercio porque vimos consumo etcétera y el comercio es lo mismo lo que hay entre los países ha ido aumentando y se ha acompañado ha habido un aumento del consumo y ese aumento del consumo ha dinamizado lo que son el intercambio de carnes entre los países y cuando vemos por ejemplo la carne vacuna vemos que aquello que no llegaba a un 1% de mayor consumo si representó casi un 8% de aumento en el 2013 de carne bovina que se comercializaba entre países quiere decir que ese aumento de consumo dinamizó el intercambio entre países más allá de que también dinamizó la producción propia pero sobre todo dinamizó el intercambio entre países muy por arriba los mercados con todas sus carnes aquí vemos Rusia dos comentarios Rusia un gobierno que en un determinado momento se propuso un plan de autoabastecimiento en las distintas carnes uno cuando mira hoy los resultados dice en pollo y cerdos te podría creer de que podés tener éxito en carne vacuna es muy difícil que tengas éxito no dicho por nosotros sino por gente que está instalada en ese mercado o sea en la parte de carne vacuna creo que efectivamente van a depender siempre en un nivel importante para cubrir el consumo de las importaciones después vemos que en esto lo que son los países de Medio Oriente y del Norte de África hay un incremento del comercio y bueno todo esto para mostrar que realmente donde se ha visto un incremento para todas las carnes sustancial del comercio ha sido China como mercado porque lo vemos exactamente todos los colores son las distintas carnes y realmente ha incursionado en el mercado ¿qué es lo que hicieron los chinos? algo parecido a los rusos dijeron queremos ser autosuficientes esa autosuficiencia es lo mismo bastante éxito en pollos y cerdos bastante éxito pero bueno eso también depende del éxito de autosuficiencia en granos si no lo han conseguido y de alguna forma ya en la parte de carne vacuna y carne vinagre dijeron nos supera el crecimiento del consumo interno con respecto a poder movilizar una producción que básicamente está atomizada entre lo que podríamos decir son producciones más de características familiares que industriales como puede ser la de pollo y como puede ser la de cerdo y bueno uno cuando mira el mundo tampoco tiene que dejar de ver las grandes compañías acá están las 10 principales compañías en el mundo y como inciden en la producción y comercio de las distintas carnes vemos que la más grande JBS la línea azul es la carne vacuna y lo otro interesante más allá de esto es ver como concentran las distintas carnes y vemos que la carne de la carne vacuna es el 23% está en las manos de las primeras 10 compañías el 23% de ese procesamiento y comercialización cosa que no se da en las otras en el rostremos tenemos la ovina que básicamente lo que te muestra es que tiene una atomización bastante grande a nivel del mundo y en el medio tenemos apoyos y cerdos que generalmente son manejados como un paquete porque son la proteína barata que instantáneamente puedo producir en base a grano que tengo en ciclos más cortos y lo otro que es interesante de ver es China después vamos a hablar un poquito de China pero básicamente ha tenido muchos problemas con la producción interna y con otros aspectos con el tema de la inocuidad no ha sabido trasladar tecnología para producir mejor no la ha sabido aplicar y constantemente hay adulteraciones etcétera ellos han tratado mediante un plan interno del gobierno de estimular la incorporación de tecnología pero no han logrado alcanzar suficiente éxito en el tiempo que querían lo último que hemos visto que ha sido una novedad en el mundo es que esta empresa china que es Xinhua Group que es la principal empresa en la parte de porcinos compró Smithfield que es la principal empresa en carne de porcinos en Estados Unidos cuando esto lo analizamos a nivel de China siempre la pregunta que queda es esto es coyuntura es descolgado o es una nueva estrategia que están siguiendo los chinos para incorporar tecnología en su sistema de producción y abastecerse con un producto cuyo origen ya garantiza la inocuidad uno que le ha tocado un suerte vivir en China o estar en China y conocerlo sería difícil pensar que está aislado y coyuntural que fue simplemente un movimiento aislado es difícil pensar que sea así creo que si esto no continúa o por lo menos es lo que hemos conversado si no continúa es porque a partir de esto sacan conclusiones de las cuales se los hace rever de no seguir en esa línea pero esta línea se inauguró el año pasado y hay que ver cómo se mueven